Hola a todos, en este video les traigo como edito mis videos en iMovie Vamos a seleccionar la aplicación de iMovie para que nos mande a su menú principal Ya al tener el menú principal, ustedes le van a dar click en el botón que dice más Bueno, es una... miren, aquí está Vamos a seleccionar en película y vamos a escoger un video, el que nosotros queramos Y creamos película Aquí ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer es volver a darle en el botoncito de más para agregar otro video Para que no esté tan solito ese video Vamos a seleccionar otro video Y por ahí lo seleccionamos Le damos simplemente en más Y por ahí lo tenemos Este es un video de instrumentos prehispánicos que tomé en Guanajuato Bueno, aquí vamos a seleccionar otro video Pero vamos a ponerlo arriba del video o dentro del video Por ahí dice Le dan en seleccionar Y lo que va a hacer es que les va a mostrar una miniatura Ya aquí ustedes pueden hacerlo más grande o más pequeño A la medida que ustedes quieran Y también le pueden hacer zoom Bueno, como verán aquí ya lo tengo Y nos aparece una especie de marco blanco Eso es lo que queremos es quitarlo Y le damos en esta opción Y listo Ya se quita ese marco Ahora vamos a hacer una transición Vamos a darle efecto a una transición Por aquí nos muestra las opciones Le damos la que gusten ustedes Y pues ya tenemos una transición bonita para darle cuerpo al video Ahora vamos a seleccionar una imagen o un audio Bueno, en este caso voy a usar un audio Para que ustedes chequen cómo lo seleccionan Estos son los efectos que ya incluye la aplicación Los efectos de sonido Y voy a poner uno El Golf Ahora vamos a poner una pista Una selección Que también ya incluye la aplicación Y vamos a elegir al azar A ver cuál se escucha bonito Y pues ya Vamos a tener un fondo de música en el video Se va a ir reproduciendo, etc Después vamos a recortar A dividir el video, este clip Y lo que vamos a hacer Es darle una velocidad más rápido Para que se vaya pues obviamente más veloz Y va a quedar algo así Ahora vamos a dividir lo que es el audio La pista que ya habíamos puesto Pues simplemente vamos a seleccionar la pista Y le ponemos en dividir Esto también lo podemos hacer para agregar una pista diferente Ya sea una narración como yo lo estoy haciendo en estos momentos O un efecto, lo que ustedes quieran Y pues así les quedaría Ahora vamos a seleccionar donde dice texto Bueno, donde está la T Y vamos a escoger un tipo de letra Un tipo de texto Aquí lo malo, se podría decir de iMovie Es que no tiene opciones para poner el texto de colores O de alguna u otra fuente Es solamente las que la aplicación te da Entonces aquí pues hay que ser creativos Y meter textos ya sea en imágenes De otra aplicación, etc Que eso igual en otro video se los estaré diciendo Como yo mezclo varios editores Y pues bueno, en otro video se los estaría diciendo Denle like si quieren que lo haga Y bueno, aquí ya ponemos el video Y listo Esta es una forma muy muy básica de editar A lo mejor van a decir No es que yo quería algo más producido Cosas así Pero realmente O sea, es un celular Tenemos muchas limitaciones Pero no por eso los videos Tienen por qué quedar algo mal editados Hay muchas aplicaciones Que podemos nosotros seleccionar Y estarlas como que intercalando Y así haremos una buena producción Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que pueden seguirme En mis demás redes sociales Para que estén al tanto de mis videos Aquí pues ya solamente le ponemos en guardar, etc Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Bye